Dos patrulleros de la Policía Nacional adscritos a la Seccional de Tránsito y Transportes en el Cesar fueron judicializados ante el juzgado segundo penal municipal con funciones de control de garantías de Valledupar como presuntos responsables del delito de concusión. Los procesados fueron identificados como Gustavo Andrés Graciano Morales y Wilmer Enrique Justín, quienes presuntamente le exigieron dinero a un ciudadano para no dejarlo a disposición de la Fiscalía, toda vez que, al parecer, conducía con una licencia falsa. De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía 12 seccional, los hechos sucedieron en febrero de 2020 cuando el denunciante en compañía de un familiar se desplazaban en un vehículo en carretera del municipio de Becerril. Una vez el denunciante aportó los documentos, los uniformados verificaron que la licencia era ilegal, lo capturaron por el delito de documento falso y lo trasladaron al municipio de Codasi donde iba a ser judicializado, pero en el camino le habrían exigido 300.000 pesos para dejarlo ir. El denunciante se opuso, pero finalmente les entregó 150.000 pesos y los denunció. En la vista pública, los procesados no aceptaron cargos y, posteriormente, fueron beneficiados con la prisión de casa por cárcel, al mismo tiempo que la juez del caso consideró que representaban un peligro tanto para el denunciante como para la comunidad.